Buenos días, amigos televidentes, y es que en la tarde de ayer un taxista fue encontrado dentro de su casa en el sector de Santo Jorge de la Revolución Final de La Chorrera. Este transportista fue encontrado por unos vecinos que el domingo lo vieron llegar en su taxi en la noche y pues hasta la mañana de ayer no lo veían salir de su cuarto de alquiler, ya que siempre salía eso a las seis de la mañana, ellos le llamó la atención porque de varios días sin salir, pues de ahí inmediatamente se llegaron al lugar para registrar el cuarto y se percatan que esta persona se encontraba tirada en el piso. El taxi se encuentra también pues estacionado fuera, desde el domingo fuera de su casa, se conoció que este taxista trabajaba en la ciudad, respondía el nombre de Iván Antonio Cháter, de 56 años de edad, los vecinos pues comunicaron que este taxista vivía solo en este cuarto y cuando vieron que no salía, un vecino se vó por la ventana y pues ahí fue cuando lo vio que estaba en el suelo, además pues dijeron que lo vieron con la cara morada e hinchada. También cabe mencionar que el dueño de estos cuartos de alquiler, quien no dio declaraciones, pues fue quien abrió la puerta y pues el que le dio aviso a la policía también para que llegaran y contactaran que esta información era cierta. Podemos mencionar también que en el sector del río Congo de la Chorrera, otro hombre de unos 60 años también fue hallado muerto dentro de su casa, acostado en el piso. También podemos mencionar que estos fallecimientos son investigados por el Ministerio Público, quienes iniciaron la recopilación de las evidencias para iniciar las investigaciones de estos casos muy alarmantes acá en el sector de la Chorrera. Mucha preocupación también, incertidumbre, por los altos índices de inseguridad que se está viviendo acá en Panamá. Este son dos cuerpos, los dos cuerpos fueron llevados a la morgue judicial de Panamá. Este es el informe que tengo, soy Ángelo Robeto, Next Noticias. ¡Gracias!